Espacio de Salud, Sanatorio Allende. Los tumores músculo esquelético son tumores que afectan todo el aparato locomotor, ya sea hueso, músculo o articulaciones. Son tumores poco frecuentes que afectan todas las edades. Normalmente en la mayor edad son las metástasis, pero en jóvenes pueden ser tumores primarios. Es importante tener en cuenta algunos síntomas como dolores en alguna extremidad sin antecedentes de trauma o bultos de reciente aparición o crecimiento acelerado. Ante la presencia de esta enfermedad, contamos con un equipo multidisciplinario y tecnología de alta generación para realizar un tratamiento eficaz de la misma. Cabe destacar que para el diagnóstico precoz es importante la consulta presencial. Por eso los esperamos con todos los protocolos para una atención segura. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida.